Bien, el abogado y ex miembro del Consejo de la Ciudad de Springdale, Kevin Flores, de 34 años, es una de las 15 personas en el país que serán nombradas para la clase 2022-2023 de la Casa Blanca Fellows o White House Fellows. El programa White House Fellows es considerado uno de los más prestigiosos del país en cuanto a liderazgo y servicio público. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él, así es que esté muy pendiente a la entrevista que realizamos con ese gran orgullo hispano que resalta a nuestra comunidad. Enhorabuena.